¿Cuánto se gozó el domingo recién pasado en el segundo nivel de Plaza Megatón Mocha? Manduka Bar and Lounge, que tiene sus domingos millonarios. Ahí estamos en la animación cada domingo. También los miércoles se goza bastante en Manduka Bar and Lounge. En el segundo nivel de Plaza Megatón, increíble, espectaculares los miércoles de Stripper, de Movie, con las más bellas y excitantes modelos Stripper. Ahí estamos en la animación DJ Young Me, DJ Juanca en la casa, en las mezclas, en los platos, animando a un servidor Orling Manuel. Así que nos juntamos mañana, mañana mismo. Todo el mundo le da para Manduka Bar and Lounge en los miércoles de Stripper. Así que ya lo saben, se goza bastante, pero un mundo. Saludos especiales para Jeffrey, que siempre está activo con Manduka Bar and Lounge. Entonces, a Toño Rosario, los organizadores del evento de Telemicro, del sábado recién pasado, no pudieron pagarle 40 mil pesos, o mejor dicho, dólares, dólares, era que estaba pidiendo Toño Rosario. 40 mil dólares no pudieron darle al Cuquito. Él dijo que cobraba esa cantidad de dinero para estar presente en el aniversario de Telemicro. Más sin embargo, a Alejandro Fernández le dieron 300 mil dólares por actuar en este aniversario. Ahí estamos viendo a Alejandro Fernández, un poco más joven, porque cuando llegó parecía su propio padre. Ay, Dios mío. El artista mexicano Alejandro Fernández cobró lo que él cobra por ese tipo de conciertos. 300 mil dólares. No se pudo, hubo muy poca transmisión, lo cortaron al poco tiempo de haber estado en el aire con este concierto, porque además estipulaba su actuación para no ser televisada, como ocurre normalmente con este tipo de artistas, estrellas de esta índole. Y el potrillo, como también se le llama, se hospedó en una suite presidencial del Hotel Jaragua de tres habitaciones. En cuanto a las exigencias, se sabe poco cuáles son sus exigencias, pero sí cobra 300 mil dólares. Ustedes saben que en el 2014 Mark Anthony se presentó en este aniversario de Telemicro y cobró 500 mil, 200 mil más por encima de Alejandro Fernández y tampoco fue televisada su presentación. Toño Rosario, más sin embargo, no pudo estar ahí porque él no canta de gratis. Se ha sabido, supuestamente se dice en los corillos faranduleros, lo que la mayoría de artistas que estuvieron ahí no cobraron, llamaron a los organizadores de este gran aniversario para que los dejara subir de gratis. El figureo, estar ahí, ¿quién no quisiera estar en un aniversario de Telemicro o en su fiesta anual de Navidad? ¿Qué es lo que está pasando en otro tema con Prince Royce? Este muchacho va en declive, siento que va en decadencia Prince Royce. Prince Royce no pudo estar este año 2017 en los Premios Soberano 2017, más sin embargo, tampoco le cancelaron su presentación, al igual que en Premios Soberano, en los recién pasados Premios Juventud del jueves pasado. Fue cancelado a última hora Prince Royce como presentación y en sustitución ubicaron a Chino Miranda, quien era, pertenecía al dueto Chino y Nacho en sustitución de Prince, estaba Chino Miranda este año. El año pasado también le pasó lo mismo en Premios Juventud, lo cancelaron. ¿Qué es lo que sucede con Prince Royce? Nadie se ha pronunciado al respecto, nadie que tenga que ver con la organización de estos premios que se llevaron a cabo el jueves recién pasado en la cadena Univision. Se quilló Prince Royce y se regó por las redes sociales. Muchos retweets, la gente comentando y ya ustedes saben. Romeo Santos. Solamente se conocen de su nueva producción discográfica titulada Golden, el tema imitadora, que es el más reciente que está sonando de él, y héroe favorito. Y como una manera, ya los artistas se mueven mucho a través de las redes sociales, porque no hay nada más poderoso que estas redes sociales. Ellos, en su mayoría, se mueven por las redes sociales y Romeo realizará un concurso con sus fans para que revelen canciones de su nuevo disco Golden. Así que estén atentos a las redes de Romeo Santos. Los fans tendrán la oportunidad de revelar las canciones de su nuevo álbum. Así que manténganse conectados a arroba Romeo Santos. Estamos viendo un reguero de falsos profetas en los medios de comunicación. Esto no es nuevo. Lo dijo el comunicador, presentador, animador, lechuga. Está regado. Dice él que la televisión nacional está llena de falsos profetas. Y yo siempre lo he dicho en este segmento. Orly Manuel se mueve. Mucha gente sin talento. Mucha gente enganchada a los medios de comunicación que desprestigian estos medios. Afean el trabajo de los que sí son profesionales. Yo siempre lo he dicho y estoy de acuerdo con lechuga que se ha pronunciado en el día de hoy. Dice que hay falsos profetas. Mucha gente sin talento. Mucha gente antiprofesional. Nabila Tapia está defendiendo la que está vuelta loca y sin idea todavía por Don Miguelo porque así lo expresó en las redes sociales recientemente. Está defendiendo al hijo de Sandra Berrocal y Crazy Design se lo han comido en las redes sociales porque la gente, los haters, no respetan ni los hijos, ni los niños menores recién nacidos, ni a ellos los respetan. Y parece ser que los seguidores de Crazy Design y Sandra Berrocal en las redes están acabando con su hijo. Y Nabila Tapia se lo dio en defensa de el hijo de Sandra, la Berrocal y Crazy Design. Comentarios negativos al por mayor y detalle. Así están las redes sociales de los artistas. Shannon de Lima no puede tener sexo con Canelo Álvarez porque mucha gente no está de acuerdo. Seguidora de Canelo, el boxeador Canelo, que lo sigue bastante, no quiere que cometa cosas negativas en esas peleas. Y es que Canelo está vuelto loco y sin idea por Shannon de Lima, su nueva compañera sentimental. Y están pidiendo de que no tenga sexo porque eso puede empeorar una de estas competencias a las que nos tiene acostumbrado Canelo a través del mundo. Así es. Gracias a Ants Makeup de Ana Silvia Rodríguez, 809-219-4034. La belleza ante todo. Síguela en las redes sociales, arroba Ants Makeup en Facebook y también en Twitter. Bellas por encima de todo. 809-219-4034. Y también Ants Medicina, que está en la calle Corazón de Jesús, casi esquina Antonio de la Maza. Ants Medicina, 809-704-3967. Medicina Confiable de 7 de la mañana a 11 de la noche. Buenas noches, termina Orlin Manuel. Se mueve mañana en Turbo 98.3, de 10 a 2 de la tarde, de 12 a 2. Turbo Notas de Voz. Y mañana miércoles nos vemos en Manduka, Bar and Lounge, en los miércoles de Movie Strippers. Buenas noches.